Sí, la calificación provisoria es homicidio, homicidio calificado, crimen y causa. Sí, crimen y causa, sí. ¿Por qué se le da esta calificación, doctor? No, porque eso no podemos saber. Eso, claro, está dentro del secreto sumario. Recién tomamos conocimiento, así que ni siquiera hemos leído la instrucción policial. ¿Qué puede decirnos acerca de lo que habló con su cliente? No, prácticamente nada. Tomamos conocimiento, nos conocimos hace media hora en la alcaldía. Lo volvemos a ver ahora y esto está recién en pieza. ¿Reclaró ante el juez? Se abstuvo. ¿Y de otra roda? También compró roda. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas que ustedes van a solicitar como abogados de Núñez? A ver, doctor, ¿qué dicen? Está ahí, premató, etcétera. Además, si lo supiera, no se lo diría. Está bien, pero por ejemplo hay... ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Porque lo estarían incriminando en las cámaras de seguridad. Quiero saber si ustedes las van a pedir, van a solicitar. Los detalles defensistas nunca los doy. Bien. Ustedes me conocen y saben que es así. A prima fase, ¿usted cree que esta persona haya podido matar a Mónica Ramos, él solo? Le pregunto como abogados. Nosotros no creemos... No podemos saber eso si no tenemos un conocimiento de la causa. Hay que leer el sumario policial. Conta normalmente 30 o 40 páginas. Son dos cuerpos el sumario policial. Eso sí les puedo decir. Dos cuerpos enormes, más o menos 200 focos cada uno. O sea, ¿qué podemos decir? Es una aventura. Por mi parte, en principio, yo creo en la inocencia de él, por supuesto. Si no, no hubiera tomado el caso. Pero bueno. ¿Usted sabe si ellos se conocían y le ha referido a su persona? No, no, no. Dale. ¿Si tienen algún vínculo? Para nada. Es más, hoy llegué de la pampa... No sé quién le comenté. ¿Fernada? ¿A buen línea? Sí. Llegué de la pampa a las 7 y media de la mañana, me llama la madre, ahí tomo conocimiento y me vine. No sé más nada, no conozco nada. No he leído la instrucción del sumario. ¿Cuándo se le... Yo, a ver, en principio uno toma conocimiento con el imputado, en este caso. Yo creo en su palabra. Bueno, ahora habrá que ver después de las pruebas. Él dice que no tiene intervención en el hecho. ¿Él ha publicado eso? No, no, no. Mira, yo ahora voy a... ¿Cómo te vas a obtener? Yo voy a leer la instrucción y después vamos a hablar. Bajo la carátula que le ha dado a conocer el señor juez. ¿Qué significaría esto para el común de la gente, doctor? Perpetual. Pero que él estuvo participando en los hechos, que es el autor material, intelectual. Por supuesto, cuando el juez carátula lo hace en base a ciertos datos, ¿no es cierto? Ciertos datos que a priori él merita Uy y bueno.